Mi nombre es Mario Alves y yo soy médico veterinario de medicina preventiva de la Fundación Zoológica de Cali. Recientemente hemos recibido aquí en el Zoológico de Cali una cría de perezoso de cor macarena. Actualmente ese animal se encuentra bajo proceso de crianza y proceso de cuarentena. Cuando las corporaciones reciben los animales, siempre la prioridad de ellos es destinar a esos animales a procesos de liberación. Sin embargo, cuando eso no es posible por condiciones de que sea una cría y que no va a sobrevivir en vida libre, o porque sea un animal enfermo, ellos buscan instituciones para donde puedan destinar esos animales. En ese sentido, el Zoológico de Cali entra como una institución que está apta a recibir animales de las corporaciones para brindarle todo el cuidado y todo el manejo que requieran cada una de las diferentes especies. Este animal nos llegó con aproximadamente 5 a 6 meses, más o menos 1 kilo, y en un estado bueno de salud. Entonces lo que tuvimos que hacer aquí es mantener ese proceso de crianza, pero es un animal que se ha alimentado súper bien desde que llegó y se ha desarrollado muy bien aquí bajo nuestro cuidado. De 5 a 6 meses, que es la edad que los perezosos ya dejan la mamá, que es exactamente con 5 meses, ya están independientes, no tuvimos que brindar ninguna fórmula láctea a ese animal. Él ya llegó con dieta 100% sólida y ya se alimentaba autónomamente. Cuando lo recibimos, entró automáticamente a un proceso de cuarentena que tenemos aquí en el Zoológico. El proceso de cuarentena es el tiempo mínimo requerido donde ese animal queda aislado de los demás animales de nuestra población y durante ese periodo mínimo de 30 días, hacemos todos los exámenes que necesitamos para saber que ese animal no está enfermo y que no va a traer ninguna enfermedad de infecto contagiosa, por ejemplo, para los animales de nuestra población aquí del Zoológico de Cali. Entonces, ya pasó por todos esos exámenes y se encuentra totalmente sano. Entonces, pronto va a poder bajar a la nueva zona del Zoológico de Cali, que es por el Camino de los Andes. Va a prontamente tener una continuación y en uno de esos recintos va a estar esa especie de perezosos. Mi trabajo es pasión por la vida.